Es un gusto, de verdad que saludarlo y de verdad que sí, por sorpresa, la verdad que sí, sorprendido desde el momento de que mi agente me informó que iba a estar en el tras, me explicó los motivos que realmente me habían puesto ahí, ya que era un jugador que en su momento se pagó mucho dinero por la ficha, entonces era algo como que no me iban a tomar en cuenta, así que los sorprendidos fuimos todos hasta mi mismo club, porque ellos no contaban conmigo para el otro año y hicieron eso como estrategia para cubrir a otro jugador, y a mí que yo estaba un poco más caro en el sentido de ficha, no de salario, sino de ficha que se tenía que repartir, los ángeles si querían comprar, y lo hicieron como estrategia y al final como les sorprendido fui yo y ellos también, así que yo la verdad que contento con la noticia, de verdad que voy para un equipo donde están haciendo las cosas muy serios, digamos, creo que es un equipo muy parecido comparado como decir a Tanta en su momento ahora, este año que participó y clasificó los play-offs, vienen con una propuesta muy agresiva, en lo que son contrataciones, entrenador y todo, así que la verdad que pienso que el cambio no está nada mal y me siento un contento de ser parte de esto y que me hayan tomado en cuenta para este equipo, ¿verdad? ¿Qué conoces de tu nuevo técnico? Bueno, conozco un poco, hoy me escribió una mañana, me saludó, me dio la bienvenida y me dijo que estaba a las órdenes, que un día se me llamaba con más tiempo, que estuviera tranquilo y tratando como familia, que disfruté las vacaciones y que ahora un poco más adelante de diciembre me va a estar llamando para hablar, pero que estaba muy feliz de tenerme en el equipo y que no tenía dudas de que no se había equivocado la hora de escoger, así que nada más quedaba, nada más que conocernos y hablar un poco más sobre el teléfono. Bueno, tenés que traslarte unos kilómetros nada más de San José, tenés que traslarte a Los Ángeles, ¿no? Sí, así es, creo que en auto son como seis horas, en auto son 45 minutos, es poco, es el mismo estado, así que no cambia nada lo que es la parte de vida, un poco más de tráfico nada más en Los Ángeles, obviamente ya que es más aglomerado la ciudad, pero en sí realmente el clima es muy parecido, desde todo, la verdad que no hay mucho cambio y como digo, lo más importante aquí es lo fútbolístico a distancia de un mundial, de que realmente voy a tener un buen entrenador, que eso lo había extrañado en el MLS ahora que llegué y lo hablé un momento con Oscar, comentándole un poco cómo era la MLS y sí extrañaba un poco lo que era la parte táctica y bueno, ya ahora contento de saber que va a tener un entrenador de nivel, de clase, de que usted pueda aprender mucho, y más ni nada que yo aún estoy muy joven, con experiencia y puedo seguir aprendiendo mucho, así que muy contento de poder contar con un gran entrenador como le puedo traer. Bueno Marcos, y vas a hacer historia porque estás estrenando una franquicia en el fútbol de la MLS. Así es, un equipo nuevo, estrenar la franquicia y bueno, ojalá y por qué no convertirse en un jugador histórico para este club, así que las ilusiones están, los sueños están, y ahora como le digo, nada más me queda a mí, hacer mi papel en la cancha y después de ahí ya la historia se marca razón. Ya te indicaron cuándo deberías presentarte, cómo está el tema con selección y demás. Sí, realmente bueno, las vacaciones en la MLS son obligadas de parte de la liga, entonces todos los equipos estarían esperando hasta el día 21, y entonces yo estaría orando por allá a las 15, tal vez para Los Ángeles, ya lo que es ubicarme en el hotel de momento porque no tengo casa, y ya después ya empezar a entrenar y ahí siempre, la pretemporada creo que la hacen ahí, me dijo, algo así como que bajan solo 10 días en febrero, entonces estaría en Los Ángeles y estoy instalado para lo que es buscar casa y todo, y ya hacer lo que es la mudanza de San José de Los Ángeles.